¿Y por qué fue usted? Venga muchacha Venga muchacha, ¿por qué ha ido muchacha? ¿Ah? Ya amor Cerquera, sí Ajá, porque está bien chiquito, mire, ¿qué pasó? Cerquera vieja, cerquera vieja Cerquera vieja ¿Por qué había ido usted? No iba para allá, yo tengo la niña aquí abajo Ah, usted tiene la niña ahí Ah, vaya Este, ¿dónde usted vivió también más adelante? Sí Lejos usted, en el rancho Yo vivo en la casa Para esto ahí le va a dar el muchacho ese paquete, mire Rancho, ajá Mira, así yo, así yo Amén, ¿qué hay una? Mira qué rica Ah, sí, hombre Me dio ajón, ¿entamos? Ajá Bueno, entonces estamos listos ya Vamos, pa' Coco, coco ¿Ah? Siempre hay es para pichuca Coco, coco Por eso a los de los cocos Miren, ¿cuál es? En foco y me La bicicleta, ¿eh? A ver si usa Sí, como tomo Vamos a ir de raja A tomar coco Ahí yo la vamos a dar Hola Salte, va Salta, pa' Salta, pa' Salta, pa' Salta, pa' Ahí, ¿vió usted? Sí ¿Bajá o no puede irnos, vamos? Ay, tiene la moto Ay, que no quiero Y detrás de nosotros no puede ir ¿Bajámonos, entonces? Vamos Ahí nos hace, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Súbase, súbase Súbase Le damos a Ray para que nos vean con ese gran pesón, miren Alguien que vaya adelante ¿Quién le ayuda, chá? ¿Quién le ayuda a la señora? Ahí, ahí ¿Por qué abajo no puede irnos a ti? Ajá Por eso yo decía de arriba ¿Quién me ayuda a mí? Yo 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 le voy a ir de aquí Gracias Marica Mira, qué marica Nosotros te vamos a tocar aquí Necesitamos tocar La vez a mí que me ayuda ¿Cómo cuánto tiempo está en carro usted? ¿Cómo cuánto tiempo llegamos en carro? ¿Cuánto tiempo llegan ustedes caminando? Unos 20 minutos ¡Ah, no me está cerca! No, pero casi aquí hay un montón de cerca ¿Cerco? Sí Ah, entonces el carro no llega hasta allá Bien, ahorita sí Ah, vaya Ah, a pie, a tajo, digamos Seis horas Ah, bueno Seis horas ¿Cuál crees que no me creen? Me dicen Yo todos llevo el carro Seis horas Le digo yo El carro Y yo te quedan pierdes Y caminando Ah, el padre O sea que estos paquetitos aquí No ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? 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 Todas las telorías en las calles Ajá, las telorías en las calles Ah, me dejamos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, las teledizas, el Rosario, el Sevillo Aquí hubieran quedado mejor ¿Aunque? ¿Escándalos de la bicicleta? Sí, que le hemos dado algunas Dije que no tiene necesidad Pero nosotros hemos entrado ahí Sí, sí Y sí Entiendo ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Porque hay un montón de espacio ahorita Fíjate Lo mejor yo digo es que te bajes Pero Si ustedes quieren sacar un ojo o algo Y después no digan nada Estos bichos como que no son normales La mienta de julio tienen todos ustedes La mienta de julio tienen ustedes ¡Cachate! ¡Mira! 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 ¡Adiós! ¡Dale, dale! ¡Mamá! ¡Hola! Soy Don Tibre ¿Está bien? ¿Se puede? ¿Hay salida? ¡Mamá! ¡Aventura! ¿Por qué queman la puerta? ¡Se queman la puerta! ¡Queman el vástago para que se remueve el vástago! ¿La misma se cae? ¡La misma! ¡Ahí mismo! Es que cuando la vuelan, queda el tronco. Ese vuelve a retoñar. El mismo viejo. El viejo retoñe como la escoba. ¿Es como la escoba? ¡Es como la escoba! ¿Pero ahí no dejan que los hijos retoñen también? ¿Los van volando mejor o qué? Entende, si el hijo es de agua, si lo gritan y si no, lo dejan. ¡Ah! Y el hijo es de agua. Y el hijo es de boca, también. ¡Ajá! Nuevo son esos. ¿Y estas son plantaciones nuevas? Las plantaciones nuevas. ¿Qué tal? No como pasado nada. El hijo es de agua, lo huele. Y si es azúcar, el hijo es de agua, está bien. ¡Ay! 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 Ve que estamos en el mundo que estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién? ¿Qué se hizo? ¿Quién? Julio. Supuestamente iba a bajar los cocos o no? ¡Sí! Bueno, a ver si es más fresco. Por los arbolitos que están en la orilla. ¿Aca? Plátano. Plátano. A veces de ahí. De a ver si es el perro. Es pego yo a esos minios chocos. Sí, señor! A veces de 10 hijas. Se va a querer. ¿Se va a querer? Allá en la casa ¿Allá vive? ¿Dónde vive? ¿Allá? Vamos a verle un paquetito Teod ¡Maldillones! Es muy bonito Es como la maruca No, ella no, porque la maruca definitivamente no está claro No habla nada, pero yo sí entendí porque dijo allá Y a mí no me la vas a dar No, pero allá cuando nos habló dijo Y a mí no me la vas a dar Me lo pueden dar Imagina el camarón Estamos aquí en aquella casa Aquí ya nos vamos reclutando Los palitos, ¿verdad? Sí Estamos a poca A poca A poca A poca De entregar la ayuda Sí, ya, ya Al total Al total Fueron 1260 aproximadamente Por ahí creo que estuvieron Más la que Le mandaron a regalar a Julio Por la Que agarró la mamá 61 Porque ahí que iba a venir incluyendo Entonces 1261 paquetes Lastimosamente Podemos decir que En el Ceibillo En la Delicia Y en Rosario Algunas que otras Se quedó por ahí De gente que en realidad fue inconsciente Pero de ahí tratamos de corregir lo que pudimos Y empezamos nosotros a entregar lo mejor Donde veíamos un poquito más de necesidad Entonces Al final Gracias a todos los editores Que hicieron posible todo eso Luego quedamos con el proyecto de las láminas También que van a bendecir a muchas familias No, exacto Y sí, hermano Yo sé que a los secretarios les va a gustar lo de las láminas Porque Hemos andado así Vamos a buscar a la gente más necesitada Así es Si la primera Fallamos Yo la segunda Ya no voy a fallar Así es Si la segunda fallamos La tercera ya no La tercera la vencida No, la verdad que de los errores se aprenden No, la verdad que de los errores se aprenden No, la verdad que de los errores se aprenden No, la verdad que de los errores se aprenden No, la verdad que de los errores se aprenden Y así toca Pero como digo Yo no siento que fue un error de nosotros Nosotros quisimos hacer las cosas bien Nada más que la gente se portó inconsciente Y nos dimos cuenta que son Y los secretarios también pueden estar tranquilos Sí, pues sí Pueden estar tranquilos Porque la labor que ellos han hecho De poner para la gente necesitada Eso es lo que Dios Exactamente La voluntad de darme Exactamente Ya paraste Ya paraste Ya paraste En la zona no sé Pues es que En la zona no hay Una vez íbamos para la rueda o los bajos Y le hicimos una talla Y ahí Y la mato le salto dos chiribisco Sí. Estaba de punta. Estaba de punta. Es peligroso ir ahí. Pero como ellos... Un pico de dientes. ¿Y ahora? Aquí no. Derecha, dice derecha. 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 No. No es de los animales. No. Es mirando acá. Pare, pare, pare. Derecha. Derecha. El cuida entonces. Ah, ok. Allí está. Es una bendición, mire. Es una bendición. Adiós. Que chivos, mira. Que diferencia de los pelones con los peludos. Es una bendición. Es una bendición. Huerpos. ¿Y qué le trae eso? Que no le va a dar. Es como la escoba. Es como la caña también. La caña. Prácticamente se viene a hacer el gasto cada seis años. Para renovar una plantilla. Y así es esta cosa. El huerto. Se va haciendo el primer año. Ah, ok. Cuatro o cinco años le está produciendo. Se está produciendo. Sí, ajá. Porque es algo resistente. Aunque es pura, ajá. Aunque es pura agua, verdad. Pero es bastante resistente al calor también. No, pero ala bastante humildad. Ajá. La humildad está muy grande. Si. Cuando se juntó la caña no aguantará tampoco. Ajá. La caña no aguantará. 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 Y aquí la caña va a salir también ahí arriba. ¿A la principal? ¿A aquella? No. A la presa dice que va a salir. ¿A dónde? A la presa. ¿Si tiene salida la principal? No, no, no. A la presa va a salir. Espera, pero ahí está chivo. Mira como que es montaña virgen. Esa montaña es protegida. ¿De qué? Está protegida. ¿Son del gobierno entonces? Hay caña aquí. Por aquí es donde hay una ruina también. Creo que hay ruina por estos lados también. Para sacar la caña aquí. Con la caña. ¿En avión la sacan? Con una rata aquí. En avión la sacan. Ah, bueno. ¿Así? Yo mejor me bajo. En la ancha ahí que llega. Me van a cuidar de las manos. 2, 4, 6, 9. 9. 8 hay. 9. ¿Pero que la otra es para allá? Para el muchacho de la bicicleta. Para la bicicleta, sí. ¿No dicen que lo tienen reservado? Pues yo pensé que la tienen aparte en la cabina o algo. No, no, no. ¿Pero que vamos por 8? ¿Eh? Por 8 por aquí. Entonces aquí va todavía. ¿Ah? Aquí va todavía la de él. ¿Sí? Cariñoncito, eh. Sí. 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 ¡Gracias!